Será este viernes cuando Rocío Carrasco responda a Gloria Camila, después de que la colombiana acusase a Fidel Albiac de ser una mala influencia y el maestro que dirige los movimientos de su hermana. Dolida, la hija de José Ortega Cano lanzaba un mensaje a la madre de Rocío Flores al asegurar que no era ella la única que había sufrido. Unas duras declaraciones que Rocío ha tachado de equivocadas y temerarias y a las que dará respuesta en dos días, confirmando que hay mucha tela que cortar. Y es que coincidiendo con el aviso de Rocío Carrasco, Gloria Camila y su padre se han reunido con José Fernando en el centro de Cienpozuelos, en el que el joven continúa ingresado. Un reencuentro que ha durado poco más de una hora, y tras el que tanto Ortega Cano como su hija han guardado silencio, sin aclarar si esta visita tiene algo que ver con Rocío o el documento que va a desvelar en la segunda parte de su docuserie y con el que demostrará por qué se le cayó la venda con toda su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!